Los problemas legales entre Rafael Márquez y su ex Adrián Alavad por la manutención de sus dos hijos luego de que lo incluyeran en la lista de prestanombres del narco, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y como consecuencia le hayan congelado la mayoría de sus cuentas bancarias, han causado una gran polémica, a lo que nuestra Carmen Salinas también reaccionó. A quien tú has defendido mucho durante estos últimos meses ha sido Rafa Márquez y él pues continúa en la polémica ahora porque presuntamente siguen los pleitos con su ex esposa por la pensión alimenticia. Es lo que digo, es algo inaudito, es algo que no va con mi manera de pensar y de ser. Yo también me llegué a divorciar y nunca exhibía al padre de mis hijos, al contrario, yo lo ayudaba a él y yo apoyo a su familia, a su esposa que es un amor de persona, la señora Imelda y a sus hijos. Ahí estaban en la posada que le hice a todos los reporteros, los jovencitos que están ahí, uno tocando el piano y ella tocando el saxofón, son los hijos del que fuera mi esposo, el señor Pedro Plasencia, el mejor pianista que ha tenido este país. A mí como que me pega mucho que una compañera se exhiba demandando, ya está demandando al padre de sus hijos. Y mira que yo conozco a esta chiquita, ¿cómo se llama? Adriana Lavat. Adriana Lavat, tija, cálmate, tija, cálmate, chiquita, tú vales mucho, tú eres una gran actriz, ya hazte valer por ti misma, sal adelante, va a ser más encomiable y te van a aplaudir más que tú misma, que tú sola como yo lo hice, saques adelante a tus hijos. No pasa nada, hombre, acostúmbralos a frijolito y arroz, hombre, déjales de dar por un tiempo carnita y pescado, pero dales, tú arrímales lo que sea, pero que se vea que eres una dama, que eres una señora, dense su lugar y por caridad, válganse por sí mismas, están muy fuertes, pónganse a trabajar, administrense, ganen su lana, mi hijita, ganen su lana para que puedan tener muchas cosas. Muy bonitas. Esta plataforma que le iba a catapultar a lo que ella quería. Jackie Bracamontes. Una niña encantadora, hermosa, con un gran carisma. ¡Gracias!